Yo... ¿Qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y hoy voy a enseñaros a cómo mejorar y refinar el arma, que son dos cosas diferentes. Me refiero, lógicamente, al arma nueva, al arma que nos han dado al terminar la misión legendaria de Albedo, ¿vale? Este arma que vais a ver aquí, que es el Deseo Ponzoñoso. Como veis, yo ya la tengo refinada al 2, pero también vamos a ver cómo mejorarle, cómo meterle efectos especiales a este arma. Dicho todo esto, recordad que tenemos un Discord y un canal de Telegrana bajo la descripción y en el comentario fijado en el que somos más de 5.500 personas. Tela. Dicho todo esto, vamos a empezar con lo básico, cómo mejorar el arma. Después vamos a ir a cómo refinarla. A mejorar me refiero a meterle atributos extra, a meterle cosas adicionales que nos van a servir al desarrollo de Espina Dragón, a lo que viene a ser siendo la aventura que vamos a vivir en Espina Dragón. Primero que nada, vamos a ir aquí a F5 y le vamos a dar a detalles de evento. Aquí vamos a ver que nos aparece todo esto, como estáis viendo, ¿vale? Nos aparece esto de aquí y esto es a lo que me refiero, meter habilidades al arma. ¿Cómo se activan estas habilidades? Entonces, nosotros una vez completemos 100% todo esto, ¿vale? Lo que es los actos, vamos a ver detalles del arma, ¿vale? Aquí nos va a venir todo el arma, tal, 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 pero aquí arriba veis que ya tengo 1 de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando completamos un acto completamente, nos van a desbloquear una habilidad del arma. Equipa esta espada durante el evento para infligir un 60% más de daño a los enemigos en Espina Dragón. Eso quiere decir que ya la espada, por haber completado lo que es el evento del día 1, lo que es el acto 1 del evento, mi espada va a meter un 60% más durante el evento. Así que va a estar bastante bien, bien. Ahora vamos a pasar a cómo refinar el arma. Recordar que este arma, lógicamente, es un arma especial que no nos pueden dar muchas más veces, que solo vamos a tener un arma. Pues bien, entonces, Nexer, ¿cómo has conseguido refinarla? Porque hay mucha gente que no lo sabe, pero otra sí. Bien, para refinar el arma se necesita lo que vais a ver a continuación, que vamos a ir otra vez a la pestaña de eventos, nos vamos a ir a tienda de eventos y vamos a comprar, que yo ya lo he comprado, como veis aquí, la médula ponzoñosa. Una vez comprada esta médula ponzoñosa, lo que tendréis que hacer simplemente es meteros en vuestro arma, darle a armas, cambiar, aquí a refinar y una vez le deis a refinar, veis que te va a pedir la misma médula ponzoñosa. Está contado para que podáis conseguir hasta refinamiento 5, pero Nexer, ¿solo hay 3 médulas ponzoñosas para comprar? No, querido amigo, hay 4, porque el día 2, o sea, perdón, en la última fase del evento, podremos comprar 2 médulas ponzoñosas. Pero Nexer, ¿cómo sabes eso? Porque en las imágenes que mostraron, oficiales de ellos, del post, se veía que esto tenía dos compras. El evento lo podéis comprar absolutamente todo, no os preocupéis, o sea, te da tiempo de sobra a comprarte todo. ¿Por qué? Porque el evento funciona de la siguiente manera. No es un vídeo de evento, ¿vale? De mostraros lo que es la fase 2 del evento ni nada de eso, pero para que lo sepáis, nosotros una vez nos hagamos zona de pruebas, que es el nuevo evento de fase 2, que nos ha venido hoy a Genshin Impact, una vez acabado esto, nos darán la recompensa sin gastar nada de resina. Eso quiere decir que una vez completemos esta zona de pruebas, nos aparecerá automáticamente otra en el mapa. Va cambiando todo el rato, no hay límite de misiones de estas que puedas hacer, ni nada por el estilo. Así que aprovecha, haz todo lo que puedas y compra toda la tienda. Ahora, igual que el vídeo de ayer que te dije, lo que primero tienes que comprar en la tienda, lógicamente es para la gente que no tenga tiempo para jugar todo lo que quiere, pero la verdad es que todo merece la pena y ya que no te cuesta nada, puedes comprarte 20 libros de experiencia, que no es mucho, pero es algo 60 minerales de refinamiento, que eso sirve bastante, y hombre, 300.000 moras, ¿a quién no le vienen bien? Dicho todo esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, dejar un buen like, compartirlo con la gente, y por cierto, también os tengo que decir que hay mucha gente que me pregunta cosas básicas del juego. Aprovechar para meteros en los vídeos antiguos, hay más de 150 vídeos en el canal, donde al principio de Genshin Impact muestra un montón de guías básicas de lo que es el juego, y un montón de cosas que seguro que no sabías del juego, ni aunque hayas jugado desde el día 1. Dicho todo esto, pásate por esas listas, dejar un like, suscríbete al canal, y yo, 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 la botella de Rush. ¡Suscríbete al canal!